Música Sentado en una hielera y escuchando corrido Me cae un cuervo de chido, odiado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que me he chido Música Si me calentó el terreno, me buscaron por mafiosos La chacaron varias muertes por la prensa publicano Y como si fuera poco, la riqueza me ha chacado Música Te pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Me oscurece y me amanece, se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me abierto el agua Música Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regeña Me pase un pulmón de piedra, nunca más y jamás Música Música